...aún vive en mí, miro el techo sin dormir, recordándote Y aunque estás tan dentro de mi corazón, como no corrí detrás y tu paso corté Sé que sube mal al dejarte partir, no sé qué te pasó, de tarde comprendí Siempre estuve enamorado de ti, amor, yo no quise hacerle daño a tu corazón Cada trazo de mi piel, te podría decir, que no puedo acostumbrarme sin ti Sé que sube mal al dejarte partir, no sé qué me pasó, de tarde comprendí Siempre estuve enamorado de ti, amor, yo no quise hacerle daño a tu corazón Cada trazo de mi piel, te podría decir, que no puedo acostumbrarme sin ti ¡Venga, chavo! ¡Vamos! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chilena! ¡Suscríbete!